Dice la dama Y me enamoré de ti, igual tú No sé si puedas soportar ese amor Que entre traves Pero cuando estoy contigo Me sufre también Ay, mi vida, por amor Tú me tienes que entender Tienes que decidir, pero yo Para no sufrir los reyes Tú, ay amor Tienes tus hombres sufriendo Yo, contigo estoy El día pudo la ventana Sin ti te llamas Tengo copas y flores Paso cortando el dolor Tú, ay amor Tienes tus hombres sufriendo El que es el amor Yo espero en la escalilla por ti El que es el amor Un milagro de amor Para salvar mi pasión El amor Yo, yo, yo 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 Yo... Yo... Ya te conocí, te estabas con él Y me enamoré de ti, igual de ti No sé si puedas soportarte este amor Te traeré, te traeré Pero cuando estoy contigo, pienso enfrentarme Ay, mi vida, por amor, tú me tienes que entender Tienes que decidirlo yo todo, para no sufrirme Ay, amor, tenés tus hombres sufriendo Yo contigo estoy, te miras con la mente Y te llamas, que preocupas y ninguno Vas soportando el dolor Tú, ay, amor, tienes tus hombres sufriendo De ti, sin amor, yo espero en nuestro libro por ti Mi vida, mi amor, para salvar mi pasión